Yo quiero hacerle un llamado a Martina Bonó por un video que ella salió en la red y ahí discriminándome, diciendo que yo le pagué al policía Chelo, no sé quién es Chelo porque no lo conozco, que yo le pagué para que le matara a su hijo. Yo quiero hacerle este llamado a ella, que porque ellos me hagan matado a mi hijo, yo no tengo que mandar a matar a nadie, mucho menos mancharme la mano, porque la justicia divina es quien se cobra todo. Yo todo lo que me hace es que lo entrego a la justicia divina porque yo soy una mujer de la iglesia. Yo le hago este llamado a Martina Bonó que tenga mucha cuenta en lo que ella dice, que ella muy bien sabe que sus hijos no son buenas personas, que ella sabe que él lo hizo. Y yo no lo fui que lo dijo, sino la cámara, porque la cámara fue que lo cogió a él cuando me mató mi hijo. Un niño, un niño, un padre de familia, responsable con su familia, que me lo hagan matado, dejando dos niños, uno de dos años y uno de cuatro, que hoy hay días, ella, la madre, tiene que estar saliendo con ellos al médico porque han quedado trastornados. Yo le hago este llamado a ella, directamente a ella, y que si algo me pasa a mí, y a mi familia, y a los hijos de mi hijo, y a ella que es la esposa, ella es la responsable, y a sus hijos. Qué vergüenza debería darle a ella, estar saliendo por cámaras diciendo que sus hijos son unos santos, sabiendo ella lo delincuentes que son, y no lo digamos nada más a nosotras, no porque me mataron mi esposo. Lo dice San Francisco entero, porque es que a todo el mundo que lo tienes alto ellos, atracando y matando, porque son asesinos. ¡Gracias!